El camino de nieve a ver, baja hasta el valle que la nieve cubrió, los bastoncillos y en su rey, le traen regalos en su vida, su ropa, ropa, pom, pom, ropa, pom, pom. Ahora sí, importa mi deber, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que me agrade, Señor. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no lo sé yo más que un viejo campo, ropa, pom, 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 pom. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no lo sé yo más que un viejo campo, ropa, pom. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no lo sé yo más que un viejo campo, ropa, pom. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no lo sé yo más que un viejo campo, ropa, pom, 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 pom. Más tú ya sabes que soy pobre también, y no lo sé yo más que un viejo campo, ropa, pom.